¿Y los centros de convenciones, centros de bellas artes o centros de salones de actividades necesitan tener licencias de ejecución musical? ¿Cómo la pueden obtener? ¿Cuáles son los costos? Bueno, para orientarnos sobre este tema, nos encuentra con Alan Maccabi, principal oficial de Operaciones de Hacerla. Muy buenos días, Alan, y como todos los lunes aquí, Educando con Hacerla. Muy buenos días a ti, siempre un honor, un placer, Educando con Hacerla. Pregunta, si yo voy a un centro de convenciones y lo que hago es alquilar un lugar, alquilo ese lugar, tengo todas las orquestas o tengo alguien que tenga alguna música, un disc jockey, ¿tengo que tener una licencia o es el centro de convenciones en general que debe tener esa licencia? Pues mira, excelente pregunta y por eso estamos aquí Educando con Hacerla. Hay dos modalidades, de ser el centro de convenciones o de ser el centro de bellas artes privado, que no tenga nada que ver con ningún municipio, pues sí, él es el venio, él es el responsable. Y cualquier persona que alquile no tiene la responsabilidad de la música, ni siquiera los artistas que vayan allí, el responsable es el venio. Ese centro de convenciones que va a ser adquirido o alquilado para que productores lleven intérpretes a deleitar a nuestro pueblo puertorriqueño, en el caso de Puerto Rico o en toda la nación americana, tienen ellos que tener la licencia porque son directamente responsables, de la misma forma un centro de convenciones, cualquier persona privada que esté haciendo una actividad allí, que alquile salones o una convención o cualquier cosa que haya allí, que haya música, que siempre va a haber música porque no hay forma de evitar la música, es lo que nos deleita. El responsable es ese centro de convenciones, ese centro de bellas artes, el venio en particular. Ahora, si es un municipio, si el municipio es el que tiene el centro de convenciones o el centro de bellas artes, en la licencia del municipio cobija todo y ya no tiene que tener una licencia en particular individual porque esa es la ventaja que tienen los municipios, que en una licencia módica, que es por habitantes y por algún revenue en el área de cultura, entretenimiento, música, es que cobija todas las facilidades del municipio y cuando tienes un centro de bellas artes, tienes un centro de convenciones, tienes parques, tienes arenas, tienes estrellas, todo va a estar cubierto ahí a diferencia de los privados que cada uno tiene que cubrirse independientemente. ¿Cuál es el procedimiento para tener esa licencia, Alan? Pues mira, lo primero, si no la tiene, es que debe comunicarse con nosotros en Assembla al 758-0011, 758-0011, para poder educarlos, para poderles explicar. En el caso de los centros de bellas artes y los centros de convenciones, las licencias trabajan por modalidades normalmente, en el caso del centro de bellas artes, de capacidad, de sillas, de espectáculos que tengan. Como el centro de convenciones, doctor Pedro Rosselló, que es bastante grande. Y ese opera, pues ya ahí, por la cantidad de tráfico de gente que mueve en el año, por el revenue que tiene, pero también nosotros tenemos unas licencias blanket license que se pueden hacer a la medida para los lugares y muchas veces, pues también le pueden convenir mucho. Siempre buscamos lo mejor para ese revenue, para que primero, cumpla con la ley, segundo, ayude a los compositores, en especial a los puertorriqueños y latinoamericanos y anglosajones que representamos. Y por otro lado, pues que pueda estar bien cubierto, tenga la licencia y esté al día con la ley federal. ¿Y los costos más o menos en cuánto oscilan? Pues mira, los costos todo depende, porque hay centros de convención, como te dije, en el municipio entra en la licencia. En los que son privados... Es un poquito más básico, ¿verdad? En los municipios. Sí. ¿O es algo estándar ya para los municipios? No, no, municipios depende de la población. En los municipios más grandes, la licencia, pues, la inversión es un poquito más alta. Ponce, Guaynabo, Bayamón, Mayagüez, o sea, los pueblos más grandes. Ya los más pequeños, hay licencias que son bien módicas. Pero en esa del municipio cubre todo. En las que son privadas, pues, definitivamente, dependiendo la grandeza, la cantidad de tráfico, hay centros de convenciones que mueven millones de personas durante el año, que los revenues son muy altos. Pero todo eso lo trabajamos. Lo importante es que se comuniquen con nosotros si no tienen la licencia y podamos trabajar, podamos educarlos. ¿Hay alguna página también, Alan? Sí, eso es bien importante. En Assembla tenemos nuestra página www.assembla.com, que no solo se va a orientar de lo que es Assembla y de todo lo que hacemos y se educa, sino que igual va a poder ver los videos de todos estos segmentos que los tenemos también en la página, igual que en nuestro canal de YouTube y en el de Notis 6 360. Gracias, Alan, por estar con nosotros, como siempre, educando con hacerla. Un honor siempre. Regresamos en breve con más información aquí en Notis 6 360. Ya volvemos.